Bueno, vamos a hacer una pequeña reparación de pintura en el motor feraguarda Yamaha con pintura especial ya preparada con laca para motores Yamaha entonces vemos que la corrosión se nos ha ido comiendo la fina capa de pintura entonces lo que hacemos con la uña vamos buscando los filitos donde por ejemplo aquí como vemos que se va saliendo, se ha quedado la corrosión, tiene ahí la pintura levantada entonces lo que esté levantado lo saneamos, lo terminamos de levantar así pero ya os digo la uña con algo muy poco abrasivo ahí un poquito viendo lo que es lo que esté levantado vale, la vamos a limpiar con acetona aquí también tenemos una mejita que se ve un poquito feo, también le vamos a dar esta mejita tiene un esconchón ahí viejo una vez que lo hemos saneado un poco, como en este caso la diferencia de altura es mínima, es casi inapreciable pues no le vamos a dejar, no es necesario solamente sanear lo que veamos que sale o que salga para que después no dure más tiempo sin que se vaya y ahora que vamos a hacer es limpiarlo esta parte es la parte de arriba de la capota como veis, esta parte va arriba y esta es la de la parte de abajo entonces la goma está aquí enganchada veis, voy a dejarla así un poquito más fácil la limpiamos ahí y ahora siempre va a haber restos de grasa, restos de aceite entonces vamos a eliminar los restos de grasa echamos una poquita de acetona pura al 99% de pureza se echan un trapo pequeñas cantidades y se le va dando la acetona se vaporiza en segundos entonces hay que hacerlo muy despacio no vale coger un trapo y echar ahí mucha cantidad porque es para nada se evapora rápidamente si fuese con alguna rugosidad con algún escalón más profundo para pronunciar ahí así le tenemos que lijar un poco como en un caso ya os voy a enseñar aquí aquí tiene un poquito más de escalón con una lija no muy abrasiva le damos simplemente para lo que es rematar lo que es los escaloncitos de la pintura vale entonces ahora mismo ya está bastante más lisito y aquí atrás igual aquí veis un raspón que tiene aquí es un poquito profundo pues vamos a hacer lo mismo le vamos a comer un poquito vale toma la acetona esto es muy sencillo lo podemos hacer muy fácilmente no tiene ciencia ninguna ponemos un poquito cinta carrocero para delimitar la pegatina y de no estropearla vamos a meter venderman con la detrás todos nos vamos a meter ranges nos vamos a meter aquí el Aquí vamos a cubrir lo que es la goma ahora, más sencillo, le metemos un trocito de goma para dentro, ya se dobla sin para abajo, listo, evitamos bien el bote, primero le tiramos pintura en el lateral, ya una vez que vemos que sale directa, le tiramos al sitio, pequeñas cantidades y lo dejamos secar. Ahí, bien. Voy a poner el papel este para no manchar aquí arriba y después queda feo. Muy sencillo, unos 15 centímetros de distancia y se lo pulverizamos dos o tres veces y listo. Aquí hay unas miguitillas. Es muy sencillo, como la pintura del mismo color, es muy sencillo. Lo que sigue importante es, antes de darle pintura, limpiarlo un poquito, para evitar que la grasa lo ocupa. Mira como se ve. Se nota un pelín lo que es el borde, pero porque estamos aquí cerca, si lo miras ya de lejos no se nota la diferencia. De otro modo, aquí le vamos a echar otro poquito. Vamos a dejarlo un instante que se seque y ahora ya le quito la cinta de carrocero, ahora vais a ver el resultado. Y ahora vamos a aprovechar y vamos a darle a otro sitio, que este sitio siempre es muy corriente de que se nos vaya la pintura, tanto del roce con el mismo agua, como con el roce cuando entramos en balada, en playa o algo, y nos roza en el fondo. Vamos a limpiar un poquito con la fetonante, todo lo que es la partita. Vamos a meter la roce con la hoja. Y ahora vamos a echar un poco de gira. Vamos a poner la roce. Vamos a poner la roce. Listo, si le damos demasiado en un punto, demasiada cantidad, nos va a hacer una gota, nos va a hacer un churrete y queda un poquito feo, pero bueno, se lo podemos rebajar con una servilleta o algo, y cuando está un poquito más seco se le vuelve a dar. Es preferible dejarlo, esto seca muy rápido, es preferible dejarlo que seque y después darle más capa si queremos darle más protección, más fuerza en ese punto, pero vamos, con esto es suficiente. Vamos a quitar la cinta garcera, a ver como nos ha quedado. Ahí veis el resultado, ha quedado bastante bien. Mirad en esta esquina, no ha llegado la cinta garcera y se ha marcado un poco la pintura, se ha quedado un poquito feo, pues directamente, con una gotita de acetona, listo, ahí ha quedado. No se nota la diferencia, como la pintura es la misma del fabricante, no se nota la diferencia. Es prácticamente inapreciable. Aquí veis donde tenía antes el golpecillo, los desconchones y la otra pantalla. Pues nada, espero que haya servido de ayuda. Hay diferentes pinturas, pero todas las que son especiales para los motores fuera bordo anáuticos, vienen ya específicas para ellos, con su color y con la laca de acabado. O sea, con lo cual, con darle, ya está listo. Venga, hasta luego.